Vamos a explicar la actividad 5 de álgebra lineal, que corresponde a una estrategia para la solución de un problema de análisis de insumo y producto, que se resuelve basándose en el uso de álgebra matricial. Tenemos este problema. En el almacén DJ Limitada tienen dos proveedores de carros, motos y bicicletas. Iniciando en el mes de enero con una existencia de artículos que se representa en la siguiente matriz, que es la matriz A. El proveedor 1 con 20 carros, 24 motos y 11 bicicletas. El proveedor 2 con 10 carros, 15 motos y 13 bicicletas. Para finales de enero, el almacén solicitó a los proveedores nuevamente los siguientes artículos que se representan en la matriz B. El proveedor B con 15 carros, 12 motos y 13 bicicletas. En el mes de febrero se obtuvo las siguientes ventas, que están representadas en la matriz C. El proveedor 1, 15 carros, 18 motos y 15 bicicletas. El proveedor B, 8 carros, 12 motos y 10 bicicletas. En el problema encontramos que nos toca buscar la matriz correspondiente al número total de los tres productos por proveedor para saber cuál es el artículo que más se vende. Para lograr esto, tenemos que realizar la siguiente operación. Vamos a utilizar la fórmula A más B menos C, donde A es los productos existentes, B son las entradas y C son las ventas. Los representamos en la siguiente fórmula. Pasamos los valores de cada matriz a la fórmula y los reemplazamos. En el paso 2, realizaremos la sumatoria y la resta en escala. Esto quiere decir que donde tomamos el producto de la columna 1 de la matriz A y la sumamos con la columna 1 de la matriz B. Y se le resta la columna 1 de la matriz C. Bien, después tomaremos el mismo procedimiento con la columna 2 y 3 del ejercicio. Acá lo representamos dentro del paréntesis. Pasamos los valores acá. Y luego realizamos la operación. Entonces, acá miramos que nos toca reemplazar, acá donde dice la columna 1 de la matriz 1, la sumamos con la columna 1 de la matriz B. Y le restamos la columna 1 de la matriz C. Que corresponde a 20 más 20 menos 15. Que esto nos da, acá abajo lo representamos, nos da 25. Y así sucesivamente con los demás. Esto nos muestra, después de realizado el ejercicio, al final, el vendedor 1 tiene 25 carros, 31 motos y 6 bicicletas. El vendedor 2, 17 carros, 15 motos y 16 bicicletas. Esto nos arroja que después de realizado el ejercicio, nos damos cuenta que los productos más vendidos son los del vendedor 2. Así realizamos la comprobación del método insumo-producto.